Hoy que tristeza siento en el alma Y estoy llorando por tu amor Con la ilusión ya perdida Y sin consuelo a mi dolor Solo recuerdo aquella tarde Cuando alumbraba triste el sol Y me decías con toda el alma Que yo era el dueño de tu amor Fueron entonces felices días Nos temblegamos con tanto amor Y así la dicha llenó mi vida Y hoy solo quedo con mi dolor Solo recuerdo aquella tarde Cuando alumbraba triste el sol Y me decías con toda el alma Que yo era el dueño de tu amor Fueron entonces felices días Nos temblegamos con tanto amor Y así la dicha llenó mi vida Y hoy solo quedo con mi dolor Y así la dicha llenó mi vida Y así la dicha llenó mi vida